Somos el país con máster rápido porque así lo dice un informe, un supuesto informe de la Universidad Internacional de la Johns Hopkins. ¿Usted ha podido ver ese informe o es ese informe falso como ya ha podido evidenciar la CNN haciendo el trabajo que deberíamos haber hecho probablemente los periodistas españoles aquí? Pues discúlpame pero la CNN se ha equivocado. ¿Se ha equivocado? Te pregunto, te pregunto. Sí. O sea, ¿existe ese informe? O sea, la pregunta es ¿existe ese informe? No, no, si me dejas te contesto. Sí, sí, claro. La CNN se ha equivocado porque la Johns Hopkins no hace un seguimiento de los test que se hacen a nivel mundial, solo hace un seguimiento de los test que se hacen en Estados Unidos. Pero la Johns Hopkins, la Johns Hopkins sí, toma sus datos de una empresa que se llama World Omitter, que es una fuente de datos internacional. Esa fuente de datos, cada país toma los datos de donde la fuente considera o del país se los suministra. Entonces, si miramos la fuente World Omitter, pues España es uno de los países que más test se están haciendo. Y eso no significa que lo haya dicho la Johns Hopkins. Yo creo que ha habido un error.